Se llegó el momento de agradecer y de decir hasta pronto En la certeza de que las despedidas son necesarias para volver a reencontrarse Al fin de cuentas mi oficio ha sido es y será generar divertimento para ser felices algunos Por siempre y hasta siempre a y cojan oficio Atención a triste noticia para el país El mundo de la televisión falleció el carismático J. Mario Valencia Después de varios días de estar hospitalizado en Cartagena Las directivas del centro asistencial confirmaron su deceso Es una noticia Es una noticia muy triste Muy triste para el país Para la televisión Muchas generaciones Que crecimos con este hombre Con el hombre presentador por siempre de la televisión colombiana De lunes a viernes, los sábados y los domingos En diferentes programas Generaciones y generaciones Incluso hoy los más niños también recuerdan y también tienen presente a nuestro J. Tica Este hombre que a sus 63 años se despide de su familia De la televisión De todos los televidentes Jessica, Juan Eduardo Que muy madrugados prendíamos ahí Encendíamos el televisor para simplemente reírnos con él Un hombre polémico porque muchas veces generaba esas críticas Pero que indiscutiblemente en el fondo Todos queríamos a ese J. Tica con el que crecimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!